hola a todos gracias por estar viendo este vídeo bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina si aún no te has suscrito por favor te pido te suscribas y compartas mis vídeos para que disfrutes de mi contenido cada semana hoy les traigo una receta muy económica muy rica y muy fácil de hacer por favor acompáñame y te muestro los ingredientes estos son todos los ingredientes que voy a necesitar para mi pasta con carne molida de res por acá tengo una cebolla entera pero nada más voy a estar usando la mitad y un tercio de este pimiento verde la mitad de este tomate dos dientes de ajo un poquito de cilantro más o menos esta cantidad y tengo acá una libra y media de carne molida de res y voy a usar un poquito de esta salsa pero también voy a usar esta salsa que yo la hice para pupusas es opcional esta salsa si no la tienen pues está bien no hay problema no pasa nada solamente pueden usar de esta voy a usar aceite más o menos unas tres cucharadas para mi carne voy a usar de esta pasta que ni pasta es una libra voy a usar sal pimienta negra adobo consome de res y un sazón y vamos a comenzar cocinando la pasta por acá tengo el agua ya casi va a hervir el agua esta hirviendo voy a agregar la pasta voy a agregarle más o menos una cucharadita de sal y también le voy a agregar un poquito de aceite como una cucharada más o menos y lo vamos a dejar a fuego medio como más o menos por 15 20 minutos en lo que esperamos que la pasta se nos cocine podemos cortar los vegetales un poquito más o menos y Y ya está. Ya les dije que es la mitad, pero yo lo voy a usar todo. Y ya está. 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 ya está. Y 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 ya está.